Llegaste en mi oscuridad Llegaste en mi corazón, me diste a un alma y la razón, la razón Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Tu fuego me alcanzó, me olvidaste mi error, me sellaste mis miedos, me salvaste con tu amor Tu fuego me alcanzó, me olvidaste mi error, me sellaste mis miedos, me salvaste con tu amor Llegaste en mi corazón, me diste a un alma y la razón Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Pues si, es una canción compuesta para ti, que no se fija en el pasado crudo que hay en mi Y me levanten las mañanas con eso de mi Así eres tu, pues eres la luz en la oscuridad, estás presente en la adversidad Contigo siento que no hay soledad, y eres mi Dios Así eres tu, pues si, es una canción compuesta para ti, que no se fija en el pasado Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado Tu presencia me amasó, perdonaste mi pasado, mi pasado